La muerte del parcelero Mariano Guzmán en Victoria, quien falleció la noche del sábado luego de recibir ocho balazos, volvió a encender las alarmas en la región de la Araucanía. Si bien aún no se confirma el motivo ni quiénes son los responsables, la familia del fallecido asegura que el hecho tiene relación con el conflicto mapuche, pero que todo se trataría de un error. La parcela donde falleció Guzmán es vecina del Fundo Santa Inés, cuyos dueños habrían sido amenazados y desde donde, 10 atrás, habían sido robadas más de 150 cabezas de ganado. Son mapuchos, pero nosotros no teníamos nada que ver, ellos se equivocaron de persona, no teníamos nada que ver con ellos nosotros, no son otras personas y yo creo que se equivocaron, no sé. Este hecho volvió a generar críticas a la gestión de la moneda en la Araucanía. Desde la oposición aseguraron que Mariano Guzmán es víctima de la pasividad y del olvido del gobierno, mientras que familiares de fallecidos piden que el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, visite el lugar. Lógico que el Estado es parte de la deuda histórica con nuestros pueblos indígenas. Voy a ir a todas las regiones y se están tomando todas las medidas y se está trabajando intensamente, como usted ha sido testigo por parte del gobierno, en una agenda más indígena que es bastante ambiciosa, que no solo va desde el punto de vista de la institucionalidad, sino que también en planes y programas que se van a anunciar. Hemos visto muchas promesas y a veces lamentablemente no se cumplen. El intendente Francisco Huanchumilla y el ministro Peñalillo condenaron lo ocurrido en Victoria. Además, desde la moneda pidieron esperar el resultado de las investigaciones para así establecer a los culpables de este delito, el que calificaron como horroroso. Francisco León, CNN Chile.